En busca del amor Desde siempre, durante todos los tiempos, hombres y mujeres hemos necesitado del amor. Esa palabra secreta y mágica que rige nuestra vida. Esa necesidad imperiosa de amar y ser amados. Tratamos de encontrarle sentido a todo lo que nos rodea, poniendo el amor en primera fila. Tal parece que ante cualquier duda, inquietud o necesidad, buscamos una explicación y encontramos la respuesta en el amor. ¿Pero realmente encontramos la respuesta? ¿Sabemos realmente qué es el amor y dónde habita? Independientemente de la clase social, nivel económico, religión, raza o edad, el ser humano no está preparado para vivir sin amor. No fuimos hechos para tolerar el vacío que podría producirnos la ausencia de amor. Si hay algo noble a lo que el ser humano nunca podrá renunciar, es al amor. La fuerza que mueve al mundo. El amor ha inspirado a poetas de todos los tiempos. Se ha tratado de darle vida en las notas de incontables canciones. Los filósofos lo interpretan a su manera y hasta ha sido objeto de estudios científicos. Cuando una pareja rompe su relación, suele escucharse decir, mi vida sin amor no tiene sentido. Siento que nunca voy a encontrar el amor de nuevo. Si nos detenemos a pensar por un momento, podríamos darnos cuenta de que el amor no se limita a una sola persona. El amor lo vemos, lo sentimos, lo tocamos, está en todas partes, en nuestra familia, nuestros hijos, en las personas que se nos cruzan día a día. Está en ti, en mí, en una flor que adorna los campos, en la tierra que la pare con amor, en el canto de los pájaros que le cantan a la mañana, en el sol que nos anuncia que llegó un nuevo día, en el árbol que nos da su sombra, en el río que serpentea alegremente y nos brinda sus aguas con mucho amor, en el cielo que nos brinda las estrellas cada noche y se inclina reverente ante el majestuoso y profundo mar. El cual brinda el sustento al pescador que provea a su familia con amor. No importa cuánto digan, cuánto escriban, cuánto investiguen, cuánto busquen, el amor está en nosotros, está en el corazón noble del ser humano. No importa cuán duro o agresivo parezca, el amor no es un privilegio para ricos o pobres, es el idioma universal, el idioma de Dios. No se tiene amor porque las cosas sean bellas, son bellas porque tienen en sí mismas el amor. Nos afanamos y enfocamos el significado del amor en una sola persona. Nos olvidamos de las cosas simples que también encierran el amor puro y desinteresado. Nos olvidamos del amor más sincero y sin falsedades, el que nos damos a nosotros mismos. Porque si nos amamos a nosotros mismos, es mucho más fácil descubrir el amor en todo lo que vemos y sentimos. El amor no se busca, el amor no se pide, no se pelea, el amor nos saluda cada mañana al despertar, el amor habita en ti. Soy Tony del Ángel y estamos en comunicación.